Música Pétalos naranjados y pistilos oscuros, el ojo de poeta luce espectacular en los jardines, pero aún con esta belleza es de las 35 plantas invasoras de Colombia, además de ahogar a otras especies. Pero para hablar un poco más de este tema, estamos con Mauricio Jaramillo, ingeniero que nos va a introducir más y hablar de esta especie. Bienvenido, Mauricio. Sí, mira, esta es una especie denominada científicamente como Thunbergia alata. El lugar de origen de ella es la parte este del continente africano. Muchos botánicos la identificaron en la isla Mauricio y Madagascar. Más o menos hacia 1800 fue introducida a Europa y de ahí pasó a las islas del Caribe. Posteriormente fue pasada al continente y la primera reporte que se tiene en Colombia fue dada en Cundinamarca, para más o menos en el año de 1890 o a principios de 1900. Mauricio, entonces, ¿por qué esta planta es perjudicial para otras especies u otras plantas? Los métodos de propagación de esta planta son altamente eficientes, además del hábito de crecimiento. Todos esos factores se juntan para que sea muy eficiente en su propagación y en su dispersión. Es decir, no solamente utiliza el mecanismo de dispersión por semilla, sino también por rizomas o por esquejes de su propia planta. Y coloniza muy rápidamente los lugares donde ha sido introducida. ¿Y este ojo de poeta sirve de pronto para algo? Como cualquier vegetal que hay en la tierra es absolutamente beneficioso, porque también representa muchos servicios ecosistémicos. Entre ellos, primero, es la gran cantidad de fotosíntesis que se elabora con ella, elaborando muchos carbohidratos, liberando mucho oxígeno a la atmósfera y en cierta medida capturando mucho carbono. Además, como hemos visto, la cantidad de flores que tiene, tiene muchos insectos asociados a ella porque son polinizadores. Entonces, hay mucho polen y mucho néctar que le sirve de alimento a muchas especies. El problema de ella radica en la gran capacidad que tiene de invadir o de ocupar territorio. ¿Cómo hacemos para controlarla? Mira, esta planta ya en el nivel que tiene de invasora se utilizan diferentes mecanismos. El más importante es el grado de conciencia de las personas que las tienen a su alcance para que comiencen a erradicarla, preferiblemente de manera manual y saber disponer muy bien los residuos, porque a pesar de evacuarla, de erradicarla, como es tan eficiente en sus sistemas propagativos, en el mismo suelo van a persistir durante algún tiempo es que deje esos rizomas o semillas que van a producir nuevas plantas. Entonces, no solamente basta con eliminarla una vez, sino estar muy pendiente del área de invasión para seguir elaborando técnicas manuales para su erradicación y saber muy bien la forma de disposición final, porque si no se hace, los propágulos quedan vivos, activos, y se vuelven a generar los mismos focos. Amantes a las plantas, ya saben, a tener precaución con esta planta para que no sigamos contribuyendo a su expansión y protejamos nuestras especies, árboles nativos y cultivos. Porque el Consejo somos tú y yo.